El caso de Mario Amparo Cazar, que aquí ya se expuso por parte del director de Pemex, la situación de su pensión, todo esto que ha conllevado a una discusión, una polémica, incluso la derecha ferozmente ha cuestionado esta situación. Un juez ya ha ordenado que se le, incluso que se le, no sólo que se le regrese el tema de la pensión, sino que los meses que se le han estado dejando de dar se reintegren, se le repongan. Pero por el otro lado, y esta sería la pregunta, está el fondo de pensiones que aquí ya se ha creado, aquí se anunció, aquí se firmó, que ya está próximo en funcionar y que tiene que ver con el 100 por ciento de la pensión sobre los ingresos de cada trabajador, trabajadora. Sin embargo, también ahí, ahí también han actuado grupos de derecha, ahora resulta para atacar, para ampararse contra el fondo de pensiones. Es decir, por un lado la defensa de más de 100 mil pesos de pensión contra una persona como es María Amparo Cázar, que supuestamente está en contra de la corrupción, pero ya vemos que ella también comete actos de corrupción, por lo menos la evidencia y todo lo que se ha mostrado. Y por el otro lado, que en el fondo de pensiones para los trabajadores también se van, pero en contra de la pensión de 100 por ciento para los trabajadores, es decir, no hay esa ferocidad, ese desgarramiento de vestiduras para defender, al contrario, es para atacar, porque ahí dicen que el 100 por ciento de los trabajadores sí es injusto, finalmente se van contra el fondo de pensiones. Pero en el otro dicen ¿por qué es injusto atacar a una persona con 120 mil, 125 mil mensuales? ¿Cuál es la lectura ahí, presidente? Yo sé que esto lo ha planteado, pero ahorita me parece que está muy claro cómo actúa en este caso la parte más conservadora del país, bufetes, empresas, por un lado atacan, incluso pues ahí dicen que la van a echar abajo, pero por el otro dicen ¿cómo es posible que se va contra una pensión? Preguntarle estas dos posturas en este momento, presidente, cuál es su reflexión. Gracias, le agradezco. Pues es parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué sucedía hasta antes de que llegáramos al gobierno? Pues había un régimen de corrupción, sin duda, de injusticias, de privilegios. Era el gobierno de una minoría, por eso hablo de que no había democracia, era una oligarquía, era el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Entonces, ellos se servían con la cuchara grande, se sentían los dueños de México, pero llegaron, porque así es el conservadurismo, a internalizarlo como algo normal. Así querían que se aceptara la corrupción, como algo normal. Ya he mencionado lo que decía don Jesús Silva Gerso, se hacen ricos de la noche a la mañana y ni siquiera pierden su respetabilidad, y agregaba. Y ese es el peor de los males, porque es una especie de enajenación. Yo soy superior, yo tengo más derechos, yo sí puedo robar, pero lo que hago no es robo, roban otros y ese es el discurso que domina. Al final pues es muy hipócrita todo, el conservadurismo es corrupción y es hipocresía. No quiero generalizar, porque pues sí hay conservadores que tienen cierta doctrina y escrúpulos morales, pero por lo general los domina la tentación al dinero, los vuelve locos y se ve normal. Por eso la reacción, yo les dije a ustedes que cuando se da este caso Pemex tenía que denunciarlo, porque si no pues iba a incumplir con su responsabilidad de no permitir la corrupción. No, pero además son casos emblemáticos, que ayudan mucho a explicar cómo es el tejemaneje de la política o de la politiquería y cómo sí hay quienes se sienten superiores y coincide que son racistas y que son clasistas y que le tienen desprecio al pueblo. Hablábamos de que de los 300, 400, abajo firmantes, el 90 por ciento depende del presupuesto público. Y el presupuesto, bueno, por eso es público, es el pueblo, pero no defienden al pueblo, defienden a las élites. Por eso es muy bueno el que este asunto se haya ventilado a ver cómo, si existen documentos, existen documentos, de que fue un suicidio y cómo se paga como si hubiese sido un accidente, pero están las evidencias. Entonces, los abogados de Pemex deciden… Estuvo mal y tienen que devolver el dinero, fue un acto de corrupción. Entonces, salen todos a defender. Ya tiene tiempo. En mi libro yo planteo eso y me imaginé que no habían modificado, o mejor dicho, que no habían pagado todo eso. Cuando me informan me sorprendió y me acordé de ese encuentro que tuve con el procurador de entonces, Bernardo Batis, que me planteó que lo habían ido a ver para que cambiara el acta, porque desde el momento del fallecimiento se habla del suicidio. Los mismos familiares y en el peritaje del Ministerio Público sale lo mismo. Pero luego pasa el tiempo, a los cinco meses, porque cuando se trata de un asunto así se abre una investigación para estar seguros de que no hubo homicidio. Entonces, cuando termina la Procuraduría ya emite una resolución de no ejercicio de la acción penal porque no hay homicidio y ahí se establece de que fue un suicidio, maniobras, suicidas. Entonces, pero ya para entonces ya estaban cobrando todo. Es importante también para la gente, para todos, porque son asuntos técnicos que si se trata de un accidente de trabajo se tiene derecho a eso o se tenía derecho a todo eso, ya no, pero no fue un accidente y él llevaba cuatro meses. Entonces, entre otras cosas, seguros y demás le dan a la señora, y yo le ofrezco disculpas por tratar estos asuntos de tipo personal, pero él y ella debe de comprender, y ahorita voy a decir también por qué ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia, le pagan todo a la señora y luego le dan una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales, vitalicia. O sea, dependientemente de tratarse de ella o de quien sea y de que hubo un problema de origen, ¿por qué un trabajador con la ley Cedillo si su último sueldo era 10 mil pesos iba a recibir tres mil pesos de pensión? ¿Y por qué en estos casos 125 mil, que no es una sociedad profundamente desigual, con una desigualdad monstruosa, obscena? Bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora resulta que la señora es la presidenta de la Asociación de la Sociedad Civil para Combatir la Corrupción, presidenta de la Asociación para el Combate a la Corrupción. Bueno, ¿cómo vamos a dejar esto así? Porque ya a mí me faltan cuatro meses y medio. No, pero ¿qué vamos a dejarle la estructura esta de manipulación intacta? No, 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 hagamos algo. Claro, no, no, no va a desaparecer, ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada. Ahora resulta que Aguilar Camino y que Krause, y que Loret de Mula, y que Ciro y que Claudio son los líderes morales de México. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias? Sí, porque no nos llamen miserables o no nos mienten la madre, nos quedamos callados. No, bueno, pues resulta que me informa el director de Pemex, presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo. Y creo que hasta con la amenaza de que si no se procede penalmente. y el abogado de la señora sostiene entre sus argumentos que si le quitan la pensión, los 125 mil pesos, se queda sin recursos, se afecta su subsistencia. Pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales, porque también esa es la otra cosa, lo de el debido pretexto de que ya no se puede hablar de nada, pero como está permitido, está en las redes, puede encontrar de que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250 mil pesos mensuales. Entonces, ¿cómo se va a quedar? Ah, pues no, 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 eso ya no me meto ya. Bueno, también, pues, a ver que Genaro nos diga cuánto. A ver cuánto. No, pues no, 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 pero no nos metamos a eso ya, ustedes lo indagan. Pero ese es uno de los elementos que utiliza el juez. No sé, no me ha informado el director de Pemex. Sí, claro, no, 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 ¿cómo creen que nos vamos a quedar así? Y no es nada personal, es que además resulta que esta fundación de Claudio X. González, que fue la fundación que estuvo en contra de los maestros cuando la llamada o mal llamada reforma educativa, que hubo represión, que hubo asesinatos. Este señor Claudio X. González fue el que creó esta organización y con todos o la mayoría de los abajo firmantes tienen que también demostrar sus ingresos y yo le estoy pidiendo formalmente no lo hago porque me parece de mal gusto que venga la asesora del presidente Biden y que le dé yo una tarjeta. Oiga, ustedes están financiando esta asociación que está atacando de manera abierta a un gobierno legal democráticamente constituido. ¿Qué pasa con ustedes? Pero además miren el antecedente de sus miembros o siguen con la política aquella no lo puedo decir pero en la época de un dictador de Centroamérica te lo atribuyen a un presidente de Estados Unidos pero no creo que fue un secretario de Estado que dijo sí, 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 es un hijo de tal por cual no, no, no lo diga es un hijo de tal por cual pero es nuestro hijo de tal por cual no, es un tal por cual pero es nuestro tal por cual ¿en qué quedamos? ¿dónde está la libertad? ¿dónde está la independencia? ¿dónde está la honestidad? llegó a decir un periodista salinista porque son los mismos vienen de tiempo atrás es que no ha habido renovación está empezando la transformación también en el terreno de la academia de la intelectualidad llegó a decir uno de los periodistas salinistas que era intrascendente cómo había perdido la vida el finado ¿no? ¿no? pues tiene que haber un fundamento legal pero es tu pregunta ¿no? ¿se va a la necesidad de ese banco o van a recurrir a medidas jurídicas? sí va a lo jurídico o sea no vamos a dejar nosotros nunca hemos incumplido con una orden judicial pero lo vamos a litigar y aquí vamos a estar informando de cómo van las cosas de repente a lo mejor va a venir el director de Pemex a informar más porque hay mucha desinformación mucha manipulación entonces aquí aprovechamos para hacer uso de nuestro derecho de réplica para que la gente tenga toda la información de nuestro la información y la información de nuestro